¡Muy buenas a todos chicos! ¡Soy RevengeKiller! Y hoy vamos a venir con algo que llevábamos demasiado tiempo sin subir Demasiado tiempo de verdad y que todo lo estábamos deseando Un combate monotype Me lo estabais pidiendo, yo también estaba deseando narrarlo Vamos a ver si me acuerdo de narrar porque ya casi un mesecito o más sin narrar Cuidado eh, que me noto oxidado, así que vamos a ver Vamos a ver un combate monotype en el que además los dos monotypes van a ser dos de mis monotypes favoritos Ya sabéis que mis favoritos son el bicho, el veneno y el normal Y aquí tenemos al bicho y al normal Echándole una visual rápida, vamos a ver que el monotype normal lleva una mega bastante poco usada Para la posibilidad que tiene el monotype normal Megalopony, Megapidiot, ¿dónde estáis? Tenemos aquí a Audino que seguramente sea a Megaudino Y vamos a ver que nos ofrece ese super pokémon defensivo Por la parte de skill D tenemos un monotype de tipo bicho Un monotype bicho bastante usual, bastante común Con la salvedad de que tenemos a Ribbonbee Que ya sabéis que aquí en Ultra Sol y Ultra Luna aprende un nuevo movimiento por huevo Que es Red Viscosa Con lo cual le da un juego extra no solo a los monotypes Sino también a combates de tier normal y corriente ¿Vale? Incluso en OU como Red Viscosa Usher Está muy pero que muy bien Así que porque es super rápido por supuesto Así que vamos a darle al play chicos Y vamos a ver cuánto de oxidados estamos Y vamos a ver este combatazo Que no tengo ni idea de lo que ocurrirá Vale, la música que nos ponen no es de mis favoritas Pero bueno, es la música que le han puesto al combate Ahí está Pues sale Mega JJ con su super Que es mi Elvis Presley Y es un pedazo de pokémon Seguramente sea Scar Vamos a ver si tiene intimidación o no No, no la tiene Así que seguramente sea Scar Y lo es Y está Ribond B para hacer seguro lo que yo he dicho Meter la Red Viscosa y tendrá la banda Y sí que la tiene chicos Cómo no, como buen user de eso De la Red Viscosa Tiene que tener la santa bendita banda Focus Como diría el enorme Blessur Mete el viento a fin chicos Mete el viento a fin Con lo cual va a poder meter también la Red Viscosa Esto no me lo esperaba No me lo esperaba Pero le va a venir de lujo Como sabía que no tenía prioridad Y ahora ahí está Le mete la Red Viscosa Uff El combate empieza Empieza fuerte chicos Le hace intercambio Le va a sacar la habilidad Y vamos a ver Le mete el Velo Dulce Que es la habilidad que tiene ahora mismo Ribond B gana Sebo Chicos No tenía Gula Este Snorlax Porque podía ser un Snorlax de reciclaje Maldición Una valla con Gula De estas que le recupera la valla a Egon y tal Pero no es el caso chicos Tenía Sebo Así que Ya no lo tiene Tiene Velo Flor Por ahora Y sale Scizor Después de caer debilitado Ribond B Pero haber hecho Un trabajo excelente Por supuesto sale Scizor Por la parte física Con vidasfera Chicos Scizor Con vidasfera Y Se nos va del campo Para que entre Arakweni De nombre impronunciable Bueno Más que Arakweni Es Chukumaini O Rakumaini O sabe Dios Como se llama Pero bueno Le mete el terremoto Chicos Que por ser Obviamente De tipo bicho Va a ser poco eficaz Era neutro Contra Scizor Porque también era de tipo acero Pero al ser Puramente de tipo bicho Agua Va a ser poco eficaz Ese terremoto Y va a entrar Usain Bolt Va a entrar Yamega Madre mía Este Yamega Esto si que lo podéis comentar He llegado más rápido Que un Yamega Ambiento afín Con protección Con impulso Y 7 niveles Ahí por encima Madre mía Yamega Madre mía Madre mía Vamos a ver que pasa Cae en la red viscosa Y es más Como el rival En la red viscosa Le hace el tajo aéreo Evidentemente Es poco eficaz Porque ese Fantástico Heliolis Es de tipo Evidentemente Eléctrico El impulso Empieza a entrar en acción Cosa que Entre redes viscosas Y demás No le hace falta Le hace el gigadrenado No pega Por esta Pero seguramente Sea lo mejor Que tiene para pegarle Y le quita Bastante vida Le hace rayo Yo creo que lo va Fulminar Y si Lo fulminar De one hit Que yo Pero era muy Pero que muy evidente Al ser de tipo Bicho Volador Pierde un poquito De vida Por la vida Esfera También es un El de olix Vida Esférico Chicos Y entra de nuevo Scyzor Que tiene la prioridad Y vamos a ver Si usa Y da vuelta Vamos a ver Porque aquí puede ganar Un turno muy clave Chicos Entra Agudino Cae en la red viscosa Da igual Realmente Le hace el puño Bala Menos mal Queda mega evolucionado Evidentemente Me refería a antes Porque ahora mismo No podía mega evolucionarlo Pero si lo mega evoluciona Súper eficaz Porque se convierte En tipo hada Hace ida y vuelta Sigue sin evolucionarlo ¿Por qué? Por lo dicho Porque es mucho Mucho miedo Que evolucione Le hace el ida y vuelta Es más rápido Gracias a la red viscosa También Agudino Es bastante lento De todos modos Y mirad La sorpresita Ya se la olía Porque Agudino Con lanzallamas Es bastante común Para parar a los aceros Y justamente Se va De la batalla Tiene un turno Muy clave Ahora mismo Tenemos a Volcarona Tenemos esta vez A Chouji Con Sebo Y a Volcarona Con el danzaleteo O sea Chouji con Sebo Volcarona con danzaleteo Estos son rimas Constantes Y sonantes Es que es increíble Ese toque no lo he perdido Ni lo voy a perder nunca Chicos Os lo prometo Todavía le quedan Todos los Pokémon Al equipo normal Aunque algunos Estén dañaditos Le quedan Todos los Pokémon Se tira dos Tantaleteo Madre mía Volcasweep Volcabrona Vozcabrona Madre mía Le mete el Z Move Snorlax Vamos a ver Si no cae De one hit Que yo Que la defensa física De Volcarona No es lo mejor que hay Le va a hacer La carrera Arrolladora Madre mía La follada Que le va a meter Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a ver Por cierto Esto me acaba de recordar A Oliver y Benji Tal cual Tal cual O sea Dios mío Acaba de caer De one hit Que yo Dios santo Vaya Reventada Sale Pinsir Que va a ser Mega Pinsir No lo mega evoluciona Hace el danza espada Seguramente tenga Bocajarro Para reventar A todo el equipo normal Y que bien hizo No mega evolucionarlo Porque sería De tipo volador Y este Pinsir Quizás no hubiera muerto No pega por staff Pero si estaría Dañadísimo Ahora si Ahora es Mega Pinsir Con danza espada Con la boca A jarro Con este pedazo De Pokémon Que es mi favorito Le hace frustración Se lo va a cargar igual O sea Le hace frustración No retribución Es decir Este Pinsir Odia a su entrenador Skill tío Te está odiando Pinsir Dale un poquito de cariño Mételo en la cama Está ahí con él Estamos en invierno Bueno La verdad que donde estás tú No sé si es en invierno o no Pero aquí en Europa Estamos en invierno Joder Un poquito de cariño Madre mía Lo retira A Pinsir No sé muy bien Por qué Porque se le iba a cargar O sea Realmente No tenía nada que hacer Ese Estoy loco O por qué ha cambiado A Mega Pinsir Yo A ver No he entendido muy bien esto No sé si me he perdido algo Pero yo creo que podía caer Vamos Tenía un lanzaspada Con el ataque físico De Mega Pinsir Y demás Madre mía Con pompa No le saca nada No le ha sacado nada O sea Le acaba de tirar un lanzallamas A la Quainy Y la Quainy Ha dicho Me suda el coño Me da igual O sea Tú tirame un millón de lanzallamas Si quieres Que antes de que me muera Te vas a quedar sin PPs Ojito A la Predix Madre mía A la Predix Del piel seca Del hidroariete Madre mía Le va a meter el rayaco Cuidado Como caiga No cae No cae de milagro Le hace el manto espejo Y ahora si Lo hubiera Vamos Lo hubiera matado Siete veces Con el manto espejo Va a caer Elion list chicos Y ya solo va a quedar Quien por ahí Super Hunter Super Hunter con Scarf Y le quedan cuatro Pokémon Cuidado eh Va a sacrificar a la Quainy Obviamente Y Uff Lo tiene complicado Ahora mismo La verdad que Skill Lo tiene complicadísimo Porque Como maneje bien Este Scarf Chicos Que además No va a caer en la red viscosa Porque está volando Cuidadito Vamos a ver Sale Scyzor Me olvidaba de Scyzor Su puño bala Creo que no lo va a matar Aunque tampoco es que sea muy defensivo Va a quedar Si que se lo carga Si que se lo carga Del puño bala Que aparte es vidasfera Ojito a eso No se si ha sido clave La vidasfera o no Pero el caso es que Así ha sido Así que Va a salir ese pedazo de Stunna Vamos a ver si tiene intimidación No No tiene intimidación La verdad que la otra Si que se que es La habilidad de la arena Pero no se ahora mismo Que habilidad tendrá Este Pokémon Porque creo que la de la arena No la va a tener El poder arena El ímpetu arena Perdón Le hace el colmillo hielo Por cuatro En tu culo Mi aparato Y Scyzor Se nos va ¿Para dónde chicos? Para la Pokémon Y ahí tenemos A Megapinsir De nuevo Madre mía Lo que puede hacer aquí No No puede ser Se tiene una espada Teniendo un colmillo hielo No me lo puedo creer Cuidado 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 Madre mía Como lo resista Es un puto crack Lo resiste Megapinsir Lo resiste Y ahora Bueno 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 Frustración Se nos va a ir Stunlang A la calle Y yo creo que esto chicos Si 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 Al final No me digas Al final Megapinsir Mi Pokémon favorito La va a liar La va a liar Pardísima Sale Oranguru Que en la red discosa Que da exactamente lo mismo Y vamos a ver Que por cierto Un Oranguru en singles Estoy un poquito flipado Pero realmente Le hace frustración Con tantas espadas Que es one hit Que yo a todo Aparte Odia a su entrenador Odia a todo el mundo Tiene ganas de dar caña Chicos Están enfadadísimas De Megapinsir Gran discosa Y lo siento Por Megaudino Pero Megaudino A donde se nos va a ir Chicos Se nos va a ir Al carré Pedazo De combate No No me diga No puede ser No No puede ser No puede ser Se ha quedado Un punto de vida Megaudino Se ha quedado Un punto de vida Megaudino No Me lo puedo creer Dios santo Que combatazo Que combatazo Y al final Megapinsir Se la ha llegado a un entrenador Todo por estar cabreado Increíble O sea No tengo palabras Para describir este final El cual no me esperaba En absoluto O sea Yo ya que Megapinsir Ganara 20 de vida Me parecía espectacular Pero que gane Megaudino A uno de vida Es que esto no tiene parangón Madre mía Madre mía Que combate Espero que lo hayáis disfrutado Tanto como yo Por cierto Perdón por la voz Vale Porque estoy enfermo De la garganta Y se me nota muchísimo Espero que hayáis disfrutado Este combate Tanto como yo Espero que me dejéis Un pedazo de like Tanto por MegaJJ Que ya sabéis Que ha sido Maestro monotype En su época Y también a SkillDeak Que es otro Fantástico jugador Y con un monotide Tipo bicho Que no se diga Increíble combate La verdad Quizás al final No sé si hubiera convenido Haber atacado antes Con Megapinsir o no La verdad es que no lo sé No sé que hubiera cambiado Pero bueno Ha sido un combatazo chicos Espero que comentéis Lo que queráis Espero que compartáis El vídeo por vuestras redes sociales Y sobre todo Espero que paséis Un enorme Y un grandísimo día Muchísimas gracias Por ver el vídeo Hasta el final chicos Y nos vemos ¿Cuándo? En los próximos Hasta otra